El día de hoy te tengo un método realmente increíble en el cual te va a hacer ganar potencialmente mucho dinero y no te preocupes que no necesitas inversión, este método es completamente gratis y es muy amigable para principiantes y déjame decirte que este método si no es fácil, no no es fácil, es extremadamente fácil, es muy fácil y lo único que necesitas es tener un teléfono móvil, un celular y una conexión a internet y por simplemente tener estos dos requisitos vas a poder ganar dinero todos los días así que bien, vamos directamente a mi pantalla y mira, lo que tú vas a hacer es, vas a irte a Google y en Google vas a buscar así como dice mi pantalla Pexels, mira, lo voy a poner en Zoom, Pexels así vas a buscar y le das clic a este primer enlace que es pexels.com bien, una vez que tú le des clic a ese primer enlace te va a aparecer esto bueno, yo he buscado aquí en el buscador, tú vas a buscar así como yo le he puesto por ejemplo, blanco y negro así vas a buscar y tú me dirás Jesús, ¿por qué yo voy a buscar blanco y negro? bien, ahora lo vamos a ver en unos, en los próximos 15 segundos va a ser por qué pero bien, no simplemente eso, sino también puedes dibujar así, mira puedes dibujar black and white así como lo es, black and white para que te salgan resultados también en blanco y negro pero diferentes como puedes ver, mira, estos resultados en blanco y negro son diferentes estas imágenes de blanco y negro como puedes ver son diferentes pero son en blanco y negro bien, ahora lo que tú vas a hacer es simplemente vas a elegir una por ejemplo, imagínate que yo elijo el de, por ejemplo, esta chica de acá bien, me voy a la flecha de acá me voy aquí en descargada gratuita le doy clic ahí, me va a aparecer esto y mira como puedes ver, ya se me descargó la imagen le voy a dar clic ahí, y mira, me espero y ya está listo, ya tengo la imagen en blanco y negro descargada de forma gratis y haciendo esto, tú vas a ganar dinero ahora bien, mira, te quiero mostrar esta parte por ejemplo, vamos a usar esta web es una fusión de páginas, el cual vamos a usar y bien, esa es una web de las que vamos a usar que se llama Colorize Photos, ¿no? a ver, bien, aquí tú puedes colocar el enlace, el link acá o puedes subir una foto ahora tú me dirás, ¿para qué es esto? bien, mira, ahora lo vas a ver, mira, en los próximos 5 segundos mira, mira, ¿qué va a pasar la magia? voy a seleccionar ahí, voy a cargar una imagen de mi computador voy a seleccionar esta imagen que descargué de la chica de acá ahora simplemente voy a esperar unos segundos esto es súper rápido eso lo hace de forma automática y mira me acaba de pasar la imagen de blanco y negro me la acaba de pasar a color en segundos súper, súper rápido y por esto vamos a ganar dinero por hacer simplemente esto ahora bien, mira, quiero que veas esta parte por ejemplo acá del una nueva vida a fotos antiguas coloreándolas automáticamente usando lápiz adorítmica algoritmia no es tan fácil como pegar una URL arriba como has podido ver simplemente vas a pegar el link vas a pegar el enlace acá arriba mira, aquí está en esta parte de blanco pegas el enlace o subes a tu computador una imagen que tú la tengas y así de sencillo ya le cambias el color hiciste una imagen a colores pero tú me dirás bien, ¿y por qué voy a hacer esto? bien, ahora lo vamos a ver mira ese es otro ejemplo por ejemplo, mira quiero que veas por ejemplo acá está en blanco y negro y mira a color ¿no? de forma automática ahora bien, mira lo que tú vas a hacer es vas a irte a Google y vas a buscar así remove, bueno, se escribe remove BG vas a buscar así y le vas a dar clic a este primer enlace que es remove BG bien, una vez que tú le des clic a ese enlace te va a aparecer la página te va a aparecer la página que esta es la página ¿no? que esta es dice eliminar el fondo de la imagen y tú me dirás Jesús, ¿y por qué yo voy a entrar acá a eliminar el fondo de la imagen? porque este programa lo que hace es de forma automática de forma súper rápida va a eliminarlo mira, quiero que veas acá por ejemplo aquí cambias el color como te mostré y aquí eliminas el fondo como puedes ver es una fusión de páginas vamos a usar las dos páginas para generar ingresos vamos a combinarlas incluso vamos a usar otras páginas más así que estate muy atento para esto mira tú le vas a dar clic aquí en cargar imagen y mira, quiero que veas por ejemplo mira, yo voy a cargar por ejemplo mira esta imagen que aquí hay tres personas mira, quiero que veas que de forma automática y lo tan rápido que lo hace este programa mira yo subo esta imagen y mira aquí están las tres personas y mira automáticamente ¡fum! eliminó el fondo ¿no? de forma súper rápida y de forma gratis yo le puedo dar clic aquí en cargar imagen y mira, puedo seleccionar cualquier otra imagen por ejemplo mira, esta otra imagen y de forma automática lo va a eliminar sin necesidad de usar un programa complicado tener otros conocimientos previos ahora bien una vez que tú hagas esto en esta web que tú hagas la fusión de acá y acá también en esta web que tú le cambies el color una vez que tú haces estas dos pues vas a hacer algo muy muy potente que vas a hacer esto mira recuerda que es esta web recuerda que es Remus VG para quitar el fondo y recuerda que la otra era Colorage no la que te mostré ahora bien mira esta web mira te puede salir así subo una imagen para eliminar el fondo te puede aparecer así o como la anterior que yo te mostré o sea como te salga como yo te mostré antes o sea como te salga así siempre te aparece un botón celeste que dice cargar imagen yo no sé cuál forma te salga pero siempre vas a ver un botón que dice cargar imagen y es celeste y ese botón tú le vas a dar clic para cargar las imágenes ¿no? por ejemplo mira este es otro ejemplo mira aquí estaba con el fondo y simplemente de forma automática le quita el fondo ¿no? este programa es muy sencillo de usar es muy fácil ahora lo que tú vas a hacer es vas a ir de abrir otra pestaña y vas a ir acá Fiver ¿no? que esta es la web y aquí en la lupa vas a hacer una búsqueda tú me dirás que voy a dibujar bien vas a dibujar así mira aquí lo voy a poner en zoom para que lo puedas ver mejor colorice foto así vas a dibujar y le vas a dar clic aquí en buscar y una vez que tú busques te va a aparecer esto y mira como puedes ver aquí hay varias personas que están ofreciendo ese se mira voy a poner primero botón derecho español recuerda poner eso si te sale en inglés bien una vez que te salga esto bien me sale en español y mira como puedes ver aquí hay mucha gente que está ofreciendo ese servicio de que es colorear imágenes como puedes ver mire y cuánto está cobrando por ejemplo acá está cobrando 20 dólares 5 dólares 10 dólares 10 dólares como puedes ver hay varios precios 5 dólares 10 dólares 5 dólares 10 dólares ahora tú puedes cobrar empezando por 5 dólares ahora por qué 5 dólares porque recién estás empezando cuando ya tengas varios clientes varias personas que ya te comen en 5 dólares ya puedes ir aumentando tus precios posteriormente ¿no? ahora mira ahora te quiero mostrar esto por ejemplo mira este es un ejemplo que dice restauraré o agregaré color a las fotos como puedes ver esta persona está cobrando 5 dólares por mira simplemente agregarle color mira este ejemplo de blanco y negro le puso un color una imagen con color y por eso está cobrando 5 dólares en su paquete básico miren su paquete estándar está cobrando 15 dólares en su paquete premium está cobrando 30 dólares ¿no? y por hacer simplemente esto tú vas a ganar dinero y tú dirás ¿por qué la gente va a pagar por esto? porque hay gente que dice yo quiero darle color a mis imágenes y dice bien para eso se necesita aprender photoshop necesito saber photoshop usar un programa profesional así que bien yo no tengo tiempo de aprender un programa profesional no quiero hacer esas cosas así que prefiero entrar acá y pagarle a alguien para que me lo haga pero lo que la persona desconoce muchas personas desconocen es que hay software que lo hacen de forma automática sin necesidad de usar photoshop u otros programas complicados ¿no? y como esas personas desconocen eso aquí entramos nosotros para hacerlo con estos programas gratis que lo hacen de forma automática ¿no? ahora bien para entrar a esta web de Fiverr tú simplemente vas a buscar así en Google Fiverr ¿no? con doble R acuérdate y le vas a dar click a este primer link que es es.fiverr.com una vez que tú le des click a ese enlace vas a entrar a la web de Fiverr ¿no? y recuerda que vas a usar esta web de algoritmo ¿no? para colorar las fotos y poder generar estos ingresos ahora bien una vez que estamos aquí en la web de Fiverr te quiero mostrar un ejemplo por ejemplo mira aquí te sale en inglés voy a dar click botón derecho a traducir español para que pueda verlo en un mejor ¿no? en un mejor idioma que es español bien me dice restauraré el color de la foto colorearé y agregaré mejoraré la imagen dañada como puedes ver esa persona está cobrando 20 dólares su paquete estándar está cobrando mira vamos a ver 10 dólares y su paquete básico está cobrando 5 dólares mira como puedes ver aquí dice 671 ¿qué quiere decir esto? que ha hecho 671 pedidos bueno 671 pedidos que le han dejado reseña ahora puede ser mucho más puede ser que haya hecho 800 pedidos y de los 800 solo 671 personas le han dejado reseñas y las otras personas no le han dejado reseñas porque no todos te dejan reseñas pero sí muchos mira como puedes ver dice 3 pedidos en curso o sea aparte de los pedidos que ha recibido ahora mismo la grabación de este video le han hecho 3 pedidos más o sea está generando más ingresos por simplemente agregarle color a las imágenes como puedes ver mira es muy sencillo por simplemente agregar color mira por simplemente hacer eso y tú dirás wow esto es muy sencillo con la programas que me has mostrado y sí es muy sencillo ahora ahora las personas piensan que generalmente se hace con photoshop y sí se hace con photoshop o programas complicados no que son profesionales y sí se hace de esa forma pero también lo puedes hacer con la web que te he mostrado que hace de forma automática y esa web es gratis ahora mira te quiero mostrar esta parte por ejemplo aquí en Fiverr también tiene un programa de referidos tú puedes convertirle tu enlace de Fiverr a una persona y cuando la persona gane tiene un ingreso por ejemplo imagínate que yo te comparto mi enlace de Fiverr si tú con este método tú generas 100 dólares y yo te compartí mi enlace yo voy a ganar 10 dólares que bueno que es el 10% ¿no? 10 dólares ahora si tú generas mil dólares y yo te comparto mi enlace yo ganaría el 10% que son el 10% de mil dólares son 100 dólares ¿no? estarían dando 100 dólares bueno sea que sea el 10% ¿no? el 10% de todos yo ganaría pero yo no voy a convertir mi enlace no voy a convertir mi enlace en este video en este video yo lo quiero yo quiero hacerte para ayudar quiero que tú generes ingresos así que quiero que entre ustedes se ayuden entre ustedes apóyense y compartan si su enlace únete si ves un enlace apoyo un compañero únete con su enlace de afiliado igualmente tú puedes colocar tu enlace apóyense entre ustedes para que aparte de general ingresos de esta forma también ganen el 10% del trabajo del otro ¿no? vas a ganar el 10% y bien puedes ganar también el 100% al 10% de otros métodos no de CPA y uno tienes otras formas de ganancias ¿no? pero bien te quiero mostrar eso que es el 10% vas a poder generar de lo que gane tu referido así que es una forma ¿no? si quieres comparte tu link y empieza a ganar dinero por el trabajo de la otra persona ahora bien vamos a seguir con esto mira como puedes ver yo te mostré acá 671 reseñas en esta persona mira tiene bastantes reseñas o sea ¿cuánta gente ya ha comprado su servicio? ahora mira quiero que veas acá por ejemplo vamos a multiplicar 671 por 5 ahora ¿por qué por 5? porque vamos a imaginar que la mayoría de personas pagó el plan básico de 5 dólares ahora claramente hay gente que pagó 10 dólares 15 dólares acá pago más pero vamos a ser pesimistas vamos a multiplicarlo por 5 dólares y mira vamos a ver cuando sale sale 3355 dólares o sea esta persona por simplemente estar haciendo ese trabajo que es muy sencillo mira ese trabajo por simplemente hacer esto agregarle color a las imágenes está ganando más de 3 mil dólares por simplemente ese trabajo que es muy sencillo ahora mira te quiero mostrar esta web por ejemplo esta web es la que tú vas a hacer vas a colorear aquí la imagen y te quiero decir que aquí en esta web tú puedes también ver ejemplos mira tú le puedes dar click por ejemplo aquí a esta imagen y ver cómo va a quedar para que tengas una idea de cómo es que va a quedar tu trabajo mira como puedes ver aquí hay un ejemplo mira aquí está si te dan una imagen de un mar le puedes quitar la imagen de blanco y negro y lo conviertas a color como puedes ver es muy sencillo de hacerlo ahora vamos a seguir aquí con Fiverr mira como puedes ver esa es otra persona mira que está cobrando su paquete premium 30 dólares 15 dólares 5 dólares y mira quiero que veas esta parte como puedes ver aquí tiene 19 reseñas o sea ha generado 19 ventas ahora mira quiero mostrarte esto como puedes ver está en el nivel 1 vendedor nivel 1 que quiere decir que es una persona que recién hace poco se ha inscrito o sea es reciente es nueva esta persona y mira recientemente que se ha inscrito ha generado 19 reseñas o sea claramente ha podido tener más pedidos pero 19 personas le han dejado su reseña ahora mira vamos a usar las matemáticas para que puedas ver cuánto puede ganar vamos a ser pesimistas e imaginar que solo le adquirieron el plan básico de 5 dólares 19 personas o 19 pedidos por 5 dólares son 95 dólares o sea esta persona que recientemente hace poco porque está en el nivel 1 de vendedor y tiene recién pocos pedidos recientemente que entró a esta web y está aplicando este método que te acabo de mostrar ya ha generado 95 dólares por simplemente agregarle color a las imágenes por este método tan sencillo tan fácil de hacer ahora mira ahora quiero que tú vayas acá para hacer esto va a irte a la sección conviértete en vendedor ahora como lo vas a ver acá mira es esta parte en la parte superior derecha de acá arriba mira acá conviértete en vendedor ahí tú le vas a dar click para poder ofrecer este servicio una vez tú le das click ahí vas a sacar esta parte que es acá uneta fiber bien tú puedes continuar con tu facebook con tu cuenta de facebook con tu cuenta de google con tu cuenta de apple o con tu correo electrónico le das click en continuar bien simplemente aquí vas a publicar vas a hacer un post en tu publicación que ofreces ese servicio y van a haber personas que van a ver tu publicación y te van a contactar y cuando tú le ofrezcas resuelas este este servicio sale es un color a la foto vas a ganar dinero ahora bien te quiero mostrar otra web que es muy importante que sepas es esta no tú le vas a dar click aquí en search mira voy a ponerlo así para que lo pueda ver mejor recuerda que si te sale en inglés puedes darle click en el botón derecho te lo sirve español esta web es internacional recuerda que es para todos los países así que bien una vez que te salga así tú le vas a dar click aquí donde dice buscar y le vas a dar click aquí donde dice ofertas de búsqueda bien tú le vas a dar click en ofertas de búsqueda y te va a aparecer esto como puedes ver aquí tú sale la lupa para que tú puedas hacer una búsqueda y aquí tú miras que yo voy a buscar bien tú vas a buscar igualmente vas a buscar un servicio ahora que servicio mira este para entrar a esta página primero tienes que estar acá pepel por hour si se escribe y le das click en este primer enlace para que puedas entrar a esta página última que te acabo de mostrar ahora bien vas a sacar a la página que te he mostrado y el servicio que tú vas a buscar es este vas a buscar así background remove así como lo ves lo buscas así igualito simplemente copiame y vuelo así igual en tu computador así vas a buscar y tú miras porque yo voy a buscar esto porque mira quiero que veas abajo y aquí hay personas que están pagando para que le eliminen las imágenes mira por ejemplo aquí están pagando para que le eliminen el fondo mira están pagando 10 dólares 10 dólares 40 dólares está cobrando esa persona por ejemplo esta persona cobra 95 dólares 10 dólares 10 dólares como puedes ver aquí hay varias personas que cobran diferentes precios y hay muchas personas que están ofreciendo este servicio y si hay muchas personas que ofrecen este servicio es porque les está siendo rentable como puedes ver mira están quitándole el fondo y por ese servicio mira están que cobran 10 dólares 10 dólares 20 dólares están que cobran tú sencillamente primero empieza cobrando poco empieza cobrando 10 dólares o 5 dólares y conforme vayas teniendo algunos clientes algunos pedidos ya puedes ir incrementando tus precios conforme vayas teniendo más reseñas pero al principio empieza a cobrar poco unos 5 dólares más o menos y recuerda que lo haces con esta web que recuerda que es totalmente gratis es free es totalmente gratis para quitar el fondo no tienes que pagar nada y sencillamente aquí tú lo haces aquí vas a hacer el trabajo en esta web que te he mostrado acá te quiero mostrar un ejemplo por ejemplo mira aquí dice agregar fondo blanco recortar recortar 100 imágenes esta persona te está ofreciendo un servicio que te dice yo te voy a poner el fondo te voy a quitar el fondo en la imagen de 100 fotos a 45 dólares y por simplemente hacer esto ya está ganando varios pedidos de 45 dólares mira esa es su publicación de la persona y mira como puede ver aquí incluso te pide adicionalmente 90 dólares más si quieres 200 imágenes te incrementa el precio si es que ya quieres algo adicional pero su precio inicial es 45 dólares por simplemente recortar o sea quitarle el fondo a las imágenes por algo muy sencillo esta persona seguramente lo haciendo en esta web como puedes ver es sencillo no necesitas Photoshop más complicados es muy sencillo de hacerlo igualmente aquí aparte de generar ingresos eliminando los fondos como os puedo ver aquí en esta parte también pueden generar ingresos también igualmente poniendo color a las imágenes ahora bien mira yo creo que tú vayas acá esta parte va a cierta acá esta parte pero tú miras cómo yo voy en esta parte acá para iniciar a vender mis servicios bien mira en esta parte que estamos acá tú le vas a dar clic en la parte superior derecha que dice persona de libre dedicación te puede salir así o te puede colocar freelancers mira yo voy a actualizar la página para que puedas ver también cómo te puede aparecer mira te puede aparecer así freelancer y le vas a dar clic aquí donde dice freelancer o si lo tienes en español bueno si le tienes aquí en el idioma español mira como yo lo tengo le doy clic en español te puede aparecer esto persona de libre dedicación bien una vez que tú le des clic acá te va a aparecer esto no te va a aparecer esto y una vez que te aparezca esto le vas a dar clic aquí yo quiero trabajar como autónomo porque queremos trabajar no queremos contratar no contratar no queremos trabajar le das clic ahí y una vez que tú le des clic ahí vas a poder registrarte cómo te registras con tu facebook o con tu correo electrónico yo te recomiendo correo electrónico o el que tú desees simplemente colocas tu nombre tu apellido tu correo electrónico vas a crear una contraseña y listo ya te creaste tu cuenta acá y vas a poder generar ingresos eliminando las fotos eliminando los fondos eliminando los fondos con la página que te mostré igualmente también con esta imagen con esta página que es coloreando las imágenes vas a poder generar ingresos recuerda eliminando fotos y coloreando imágenes vas a poder generar ingresos con esta última web que te acabo de mostrar y también con Fiver primero que te acabo de mostrar vas a poder generar ingresos de estas dos formas con estas páginas gratuitas poner colores y eliminar fondo con estas dos sencillas formas vas a poder generar ingresos y yo te digo te recomiendo que hagas tu publicación en estas dos páginas para comente tu probabilidad de tener más pedidos porque mientras más pedidos tengas más ingresos vas a generar y bien hasta aquí fue este video y si te gustó te invito a que me sigas aquí en mi cuenta de TikTok que es Avellaneda01 que subo videos constantemente para ayudarte a generar ingresos por internet bien hasta aquí fue este video de YouTube si te gustó te agradecería mucho que le des un like eso yo lo logro mucho vas a sentir muy bien y así me motivas a seguir creando más contenido como este y bien hasta aquí fue este video y ya nos estamos viendo en el siguiente